¡Llegó el momento de perrear y tu cuerpo lo va a disfrutar! ¡Hola y bienvenidos a Watch Moyo Español! Yo soy Jackie y hoy presentaremos el Top 10 Reinas del Reggaetón. Para esta lista estaremos viendo a las cantantes del reggaetón en español con canciones que no podemos sacarnos de la cabeza. Por mucho que nos hayan gustado las colaboraciones y éxitos de este género de cantantes pop, no las tomaremos en cuenta en esta lista, solo aquellas cuyas composiciones principales y de manera constante sean reggaetón. ¿Para ti quién es la reina absoluta del reggaetón? Déjanos saber en los comentarios. Comenzamos este Top con una talentosa cantante, actriz y compositora a quien seguramente recuerdan de la película En el Barrio. Como cantante ha recibido tres nominaciones a los Grammy latinos, además de que tendrá el honor de interpretar a Bárbara Gordon, Batty Girl, en la película homónima de HBO Max. En cuanto a su exitosa carrera musical, canciones como Duro y Suave o Díganle, son inmediatamente reconocibles no solo por su angelical voz, sino por el ritmo y las melodías pegadizas y bailables que caracterizan a esta artista. Número 9. Sofía Reyes. Gracias al éxito que le dio la canción de 1, 2, 3, supo cómo utilizar el reggaetón a su favor, por lo que a partir de entonces se declinó totalmente por el género, a pesar de haberse iniciado en el pop. Desde entonces, ha hecho colaboraciones con otras reinas como Becky G y Anita, con quienes hizo Mal de Amores y Rip, respectivamente. Por supuesto, su rango vocal le ha permitido también formar parte de otras producciones con géneros diferentes, como por ejemplo, para la canción Esa parte de mí, con los famosos Ángeles Azules. Perdóname mi amor, no quiero lastimarte, a veces es mejor callar, Esa parte de mí, que no tiene remedio. Número 8. Farina. ¿A quién no le gustaría despertar y vivir como una Kardashian? Kardashian, 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 me siento como una Kardashian. Kardashian, Kardashian, Kardashian. A Farina sí, y la verdad, a nosotros también. Esta colombiana encontró el éxito gracias a su participación en el Factor X, en donde destacó por ser la primera mujer de su país en incursionar de manera comercial en un género urbano. Actualmente, pocas son las personas que no han escuchado éxitos suyos como A Fuego o Perras Como Tú, en donde podremos escuchar su habilidad no solo en el canto, sino también para rapear. Una dama no pelea por hombre, así que deja de hacerte la martiria y ensuciar mi nombre. Con todo lo que has hecho ya no hay nada que me asombre, mamá no te enseño que no eres dueña de los hombres. Talentos que la colocan como una importante artista latina dentro del género. Número 7. Gracie. Otro boom de Colombia es la actriz y cantante Gracie, quien protagonizó la popular serie Chica Vampiro, que se transmitió en RCN Televisión en Colombia, Nickelodeon Latinoamérica y Disney Channel España. De ahí sí hoy, hoy comienza una nueva vida. Chica, 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 vampiro, chica, bam, bam, bam. Su primer sencillo con una buena recepción fue Brindemos, aunque el reconocimiento que estaba buscando llegó con Amantes, canción que grabó en conjunto con Mike Bahía. Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes. Por supuesto, también tuvo colaboraciones con otras reinas de la lista, a quienes mencionaremos más adelante. Pero no se preocupen porque ya llegaremos a eso. Además, la multifacética artista ganó junto con su pareja la producción de Univision, Mira Quién Baila. Habría que vivir debajo de una piedra para no conocer los memes que se crearon a partir de su canción Con Altura, que interpretó con J Balvin. Por supuesto, este español entró con fuerza a la escena del reggaetón latinoamericano tan rápido que casi no nos dimos cuenta que la estábamos escuchando en prácticamente todos lados. Ya fuera con bizcochitos, saoko o chicken teriyaki. Aunque por supuesto agradecemos que la motomami por excelencia nos haya enseñado el abecedario. Hubiéramos preferido que para la W hubiera dicho guachimoyo, en vez de Willy Cullon o Winterfell. No les vamos a mentir. El movimiento de caderas de Anita es uno de sus muchos talentos, ya que esta brasileña últimamente ha tenido un éxito del que pocas cantantes de reggaetón han logrado disfrutar. Aunque su verdadero nombre de hecho es Larisa, antes de Envolver, en su país ya era considerada toda una reina del reggaetón. Su éxito se hizo evidente desde los principios de su carrera, ya que tan pronto como en su segundo álbum de estudio consiguió alcanzar el éxito en Brasil, al posicionarse en el segundo lugar en listas de popularidad nacionales. Poco después, su canción Zen fue nominada a la 15ª edición de los Grammy latinos, donde también se presentó. Puede que sus primeras canciones hayan sido en su idioma nativo el portugués. Sin embargo, a partir de su éxito con J Balvin, Downtown, se ha declinado por canciones en español e inglés, y logró entrar a la Billboard Hot Latin Songs en Estados Unidos. Solo por mencionar uno de sus muchos reconocimientos, sus discos más recientes como distintivo tienen el hecho de ser trilingües. Número 4. Becky G. Les apostamos a que ustedes también han cantado Mami a todo volumen después de haber terminado esa relación horrible de la que al fin se deshicieron. ¿No? ¿Solo nosotros? A diferencia de las demás reinas en esta lista, Becky consiguió su éxito gracias a sus videos en YouTube, en los que interpretaba remixes, lo que la llevó a tener colaboraciones con artistas de la talla de Will.i.am, aunque sus composiciones en español no comenzaron sino hasta en el 2016 con Sola. Mejor me quedo sola Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle A pesar de ser popular en internet, su verdadero salto a la fama fue gracias a mayores y sin pijama, éxitos rotundos que la llevaron a colaborar con artistas como Daddy Junkie y Bad Bunny con el remix de Dura. y poco después lanzó su primer álbum con más de medio millón de copias vendidas en todo el mundo mala santa dentro de sus más recientes éxitos se encuentran la canción de fulanito en colaboración con el alfa que pueden escuchar en su álbum esquemas en donde obviamente también podemos encontrar la poderosísima canción mami número 3 nati natasha la república dominicana se hace presente con nati natasha y su contagiosa selección musical que no sólo se limita al reggaetón puesto que entre sus éxitos también existen canciones de bachata e incluso pop como noches en miami que forma parte de su más reciente álbum natividad cuenta además con una extensa lista de colaboraciones con reconocidos nombres de la música urbana latina como maluma daddy yankee bad bunny ozuna becky g tras su salida del país y años de esfuerzo y constancia fueron sus canciones con daddy yankee otra cosa y osuna criminal con las que finalmente se dio a conocer gracias a su fama recién adquirida su álbum illuminati alcanzó la tercera posición en los top latin álbums de billboard con más de 7000 unidades vendidas pisándole los talones a el dorado de shakira la canción de pa mala yo dentro de este mismo álbum fue la que la convirtió en la mujer más vista de youtube durante el 2018 coronándose como una de las reinas definitivas del reggaetón por supuesto tampoco podemos olvidar la ocasión en la que seguramente causó la envidia de sientas cuando realizó una colaboración bastante improbable con daddy yankee sebastián yatra y los jonas brothers para la canción runaway número 2 karol g los retamos a cerrar los ojos un momento y recordar cuál era y sigue siendo la reacción de muchas mujeres cuando escuchan los violines iniciales de tusa en el club o el comienzo de bichota su éxito en su país de origen colombia fue casi inmediato desde que su carrera comenzó lo que le permitió hacer un pequeño tour por sudamérica y eeuu además de que tuvo la oportunidad de ser telonera de daddy yankee durante su paso por el país canciones como punto g culpables con anuel o créeme con manuma son inmediatamente reconocibles aunque nunca necesito de nadie para hacerse con un puesto tan alto en nuestro top su último álbum que yo 516 debutó como número uno en el billboard top latín álbumes todavía les quedan dudas de que es una verdadera reina aún no llegamos al final pero ya casi antes de conocer a la máxima bichota no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos vídeos muy bien vayamos al final número 1 ivy queen no por nada lleva el queen en el nombre verdad ivy queen que nos recuerda junto con bad bunny y nessie que se puede perrear sola es considerada la auténtica reina del reggaeton no sólo por ser una de las artistas más ricas económicamente hablando dentro del género sino también por su evidente éxito que se ganó a pulso con constancia y esfuerzo al destacar en un estilo musical dominado mayormente por hombres quiero bailar es una de esas canciones que son infalibles cuando salimos a bailar y no en vano el álbum al que pertenece así como el de flashback estuvieron nominados en los billboard de la música latina a mejor álbum del reggaetón el éxito de esta cantante compositora actriz y productora puertorriqueña no sólo lo avalan los grammy latinos sino también los elogios que le dedicó el mismo presidente del universal music latino su carrera musical consta de discos de oro y platino por la recording association of america sencillos en primer lugar como la vida es así una nominación a los grammy por musa y el reconocimiento general como la reina del reggaeton gracias a la letra de sus canciones en las que habla de empoderamiento femenino y relaciones sentimentales acompañadas del contagioso ritmo del reggaetón y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones cuáles son tus canciones preferidas de estas reinas dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros vídeos originales de watch mojo español